hola estamos con víctor pero todos me conocen como lican lican y francisco aunque de donde les explican yo del estado de méxico y tú yo soy nacido en chile criado en argentina y vivo hace dos años que me ok porque méxico porque lo quería conocer hace muchos años y era uno de los primeros lugares que quería conocer y conocer el caribe y bueno en playa del carnet aunque ya te puedes quedar aquí por ahora un par de años más y seguramente sí y porque playa vaya del carmen específicamente o te pienso mover otro lugar no primero vine porque me enteré de cómo es toda la movida artística y circense acá hay un par de amigos me dijeron cómo era y era el combo de venir a conocer un lugar hermoso y un lugar con súper artistas es una escuela pero 12 años 12 años ahora leí porque playa los primero me viene escapando me de una decepción amorosa hijo de la chingada aquí todos los padres que venimos todos a llegar aquí por esa razón o que piensa lo que dice en este es un chisme de esos de un playita ya sabes todo el mundo llega a sanar la mitad de sana y luego te escucha no el cuál es la frase que tenemos todos los que llegamos aquí no no te adopta o te aborta playa del carmen no te adopta o te aborta bueno de tu decepción amorosa veniste a llegar aquí porque te quedaste aquí te hablaron directamente de uno de los hoteles y ya fue que me regresé me quedé encerrado ahí cinco años y ya de ahí me nació como haciendo esto en el hotel bueno en el hotel entre como bailarín anterior antes de bueno me refiero a como este tipo de artes sí 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 y trabajando en el departamento de entretenimiento pero específicamente en los espectáculos de la noche ok yo me dedico hace como 14 años más o menos pero yo soy bailarín acróbata de piso después conocí este tipo de arte así como es mi amigo en argentina hace otras cosas era bailarín en teatro y en televisión bailando por un sueño y cosas así hace todo saliste en bailando por un sueño en argentina argentina y también trabajaba en otros programas de televisión bueno yo soy bailarín de jazz esto se ocupa mucho jazz bailando ahí y bueno hice toda una carrera larguísima en argentina y con la pandemia se cortó todo y me deprimí y sabía que el mundo artístico también argentina no es no era el mismo no era los mismos contactos y todo y bueno y ahí salió esta historia para acá dedicándome del espectáculo con unos 25 años más o menos 25 años este haciendo como que empezaste que yo empecé haciendo danza clásica y posteriormente empecé a hacer jazz y de ahí me salió la oportunidad de empezar a trabajar con una comediante mexicana que se llama Aida Pierce y de ahí empezamos a trabajar por coincidir con ella y por qué decidiste dedicarte a esto en el campo laboral del bailarín tiene cierto tiempo de vida nada más y como cierto tiempo de bien siempre decimos el bailarín la vida del bailarín es efímera no ya no puedes estar es poco probable que seas vigente 30 a 40 años como bailarín como ejecutante o sea te vuelves coreógrafo tal vez vuelves director pero ya en el escenario no es como un deporte pues sí es como un deporte exactamente sí y finalmente si eres como una treinta de alto de alto rendimiento todos los días hay que entrenarse todos los días hay que estirarse hay que seguir aprendiendo y eso es lo que te gustó a ti a mí es lo que me encantaba no el estar parado ahí o sea es como la parte culminante sabes ya es el proceso está está rico como aquí que venimos compartimos con los compañeros y todo pero lo interesante así lo que no pienso que a todos por la 99.9 le da vida es estar en para alcanzar esa clima de sentir el aplauso el grito de la gente no la aceptación ese diálogo que existe no sólo el discurso que tú haces sino llegar a un diálogo con la audiencia y es como guau vale la pena las horas las caídas los responsables a todo 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 lo que vamos pasando pues vale la pena si yo también era camarero antes y siempre me gustó bailar así viste cuando las disco te pones en pedo y bailas arriba de la tarima así estabas tú siempre en tanga no no eso fue después pero primero viste lo hacía por gusto nada más y también como dice el icon cuando está buenísimo el proceso y todo pero cuando me di cuenta que quería bailar fuerte cuando tuve la experiencia de estar arriba del escenario y sentir las luces y cómo se escuchaba la música y esa adrenalina y eso que se va se puede descontrolar o puede ser lo mejor del mundo es esa sensación que te da el escenario es lo que te termina atrapando podría ser una adicción si pregunta mi amigo recién decía claramente hasta qué edad puede tener un bailarín como jugadores 35 38 39 los mejores casos los bailarines es lo mismo nosotros ya pasamos se salga hace rato y si fuimos acá y vamos a seguir transformándonos para poder seguir estando ahí ese es el lugar donde uno dije estar no me imagino alejándome tal vez de ese lugar me parece ahora una adicción es una adicción o realmente somos personas que amas o sea amas lo que haces aunque es un estilo de vida más que nada no ya es algo que pudiera como que es difícil hacer otra cosa no sé ya estás enfocado en esto logras entender que puedes vivir de eso es todo muy relativo trabaja el que el que sabe trabajar y hay que chingarle hay que chingarle con todo yo estoy pasándome del baile al fuego y le estoy dando y me estoy prendiendo fuego ya me prendo fuego de verdad sin querer me pasan cosas y después me voy a conseguir la chamba no sé si te van a dar la chamba porque solamente haya lugar en playa que cada es el esfuerzo va vale la pena vale la pena oye a ver y cuéntame alguna experiencia extraña rara complicada triste una vez me caí de un escenario en una disco y caí arriba de la gente rebote y me subí de vuelta a bailar pero acá está hasta el piso si se me fue una pierna y me abrí de piernas así hay como arriba de la gente se me abrió otra pierna así me respeto y la misma gente para arriba de vuelta y bueno y el otro día me prendí fuego no me camas a bailar me hizo que la rodilla izquierda un paso de baile igual por la tarima no no está es que a veces las ensamblan entonces había una como floja justo puse el pie desde que te te sume y la otra cuando tenemos un paso hacia atrás una como caída se me va se baja la tarima y se mueve la pierna y de ahí se me sale no mames se me vuela al tratar de levantarte se vuelve a reincorporar la rótula y todo pero me quedó un como un ligamiento cruzado como pellizcado entonces no podías ir a la pierna y así tuve que terminar hecho con la encogida después ya me llevaron al médico parece que no tenía nada y a veces somos medios bruscos nosotros mismos me volví a agarrar las rodillas de la pierna y ahí sentí como se liberó y ya pero y ahí andamos qué tipo de alimentación es la que lleva un artista que se dedica a esto que yo hay muchas muchos mitos sobre la alimentación sabes porque influye mucho en el ámbito donde estés trabajando trabajas para una compañía de danza directamente pues si se te cuida más la alimentación y posteriormente cuando trabajas por afuera procuras mantener una buena alimentación porque al final de cuentas también no sólo vendes la parte artística sino pues la anatomía es una etapa donde no puedo decir a no voy voy a comer ensalada con salmón y aviar de pulgar si si me puede naranja los bebés sola también comes papas como todas las personas en en menor medida no podrás no consumir ese tipo de alimentos hay que cuidar la imagen haces dietas a full que son de la base de mucha verdura y mucha proteína y entrenamiento pero lo que yo llegué a hacer porque también me gusta vivir si no lo rico lo rico rico no sólo que hago el desayuno el desayuno es lo más importante muchas frutas café huevos tortillita y al mediodía verdura y alguna proteína y después dentro a cualquier cosa como de todo pero intentos como hacer las bases o la comida final de la noche que sea buena y sea la última la última que sea bien o sea la primera la del medio y la última que sean buenas y después en el medio intentar tomar mucha agua y fruta pues muchas gracias estuvo interesante esta plática este pues invita a todos a que vengan para acá cuáles son tus redes sociales o algo para que te contacten te vean este pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber normales instagram instagram facebook como lican hernando hasta el only fans hasta el no yo soy fran arriagada en facebook y en instagram este sitio carismático y bueno todo muy contento para el mundo saludos a todos tus paisanos allá que también te dejaron ir culeros aguanta argentina estamos caminos del mundo pero cámbianlo para bien porque hay unos que se pasan de lanza y son bien a cada vez son bien odiosos y bueno qué le vamos a hacer son son así algunos a veces depende yo no yo no intento ser así chido carnal